Bueno, ha sido un mal partido, con el resultado otra vez aparatoso, muchos goles. Y pocos argumentos hemos demostrado hoy y a partir de ahí está claro que mal día otra vez. Estamos en un momento delicado y hay que volver a empezar, a recobrar lo que nos hizo salir de abajo y eso es a base de trabajo. Hoy desde luego sí ha sido un mal partido. ¿Cómo de peligrosa es esta derrota? Porque en el segundo tiempo esperábamos un Hércules con mucha más garra, más agresivo y sin embargo como visto los jugadores con los lazos que han caído. Bueno, el 4-0 te da esa sensación. El equipo lo intenta, quiere. Hoy es muy aparatoso otra vez el resultado y eso hace difuminar todo y que todo parezca mal. Es un día malo, sin duda. Pero insisto que el equipo tiene buena actitud, tiene buena capacidad de trabajo y hay que saber levantarse rápido. Está claro que con lo que hemos hecho, con el partido que hemos jugado, pocos argumentos. Podemos dar algo que pueda decir el equipo está ahí, no estamos. Desde hace el partido de Mirandés que perdimos a Pavaró, que se fue Juste, con los cambios, etc. Estamos en un mes malo. Lo que pretendíamos era empezar a tapar la sangría de goles que llevamos. Por eso hemos jugado en principio en repliegue para buscar más contraataque. El gol nos ha matado, el gol nos ha hecho mucho daño nuevamente. Luego el segundo gol, antes de ir al descanso, nada más empezar el tercero, muy complicado. Las cosas se nos han torcido y el equipo tiene que levantarse y eso ya es trabajo del entrenador. Para la rica de actualidad, el equipo ahora mismo es decimo octavo, está a seis puntos del sexto del recorrido de Huelva, que es que marca la zona de playoff. Viendo la imagen que se ha dado últimamente, ¿se puede ya desistir en el objetivo de playoff? ¿Se puede dar por partido? La realidad es que estamos peleando por salir de zona de descenso en estos momentos. Queda muchísima liga. Estamos viendo los vaivenes, los equipos que suben, que bajan. Hay mucha igualdad. Hay tiempo para todo, pero los ensatos ahora mismo, con el momento que tenemos, lo primero es poner distancia con lo de abajo, no meternos a ser posible. ¿Habéis perdido el hilo de ese equipo que acabó el año? Sí, yo creo que estamos en nuestro mejor momento. El equipo era un bloque sólido. Tanto en defensa como en ataque habíamos mejorado muchísimo los números y las sensaciones eran muy buenas. Los jugadores los vamos recuperando, están ahí y hay que volver a eso. Y eso se consigue a base de trabajo, no hay más. ¿Carbonel se ha marchado, parece que desimulado? ¿Le ha ocurrido algo grave? No sabemos todavía grave, esperemos que no. Ha sido un golpe fortuito que tal vez le haya podido disimular una pequeña lesión muscular, pero no lo van a ver. Pero vamos, no podía seguir. ¿Ves al equipo? ¿Habéis de salvar pronto esta situación? Lo mejor que tenemos es que el próximo domingo tenemos partido. Y para nosotros, aunque quede tanto, hay que tomárselo como finales. Es importantísimo romperlo en esta racha. Y el rival es el recreativo, pero fuese quien fuese. Necesitamos ganar ya en el río Pérez. ¿Una pregunta más? Gracias. Hasta luego.